Los transportistas orianos siguen pendientes de la crisis interna que atraviesan desde que un grupo de socios manifestase su intención de abandonar y formar fuera de FUES una nueva asociación. Patricio De Pedro, uno de los socios más críticos, exige que la actual Junta Directiva limita ante su pasividad y falta de trabajo. La sensación que tenemos nosotros es que, bueno, aparte que Agutranso lleva tres años sin trabajar lo necesario. Durante estos tres años no han hecho ni una asamblea ni han rendido cuentas y ahora están negociando el convenio y a las empresas con más representatividad o más empleados ni nos han llamado ni nos han convocado. Es una de las noticias de la jornada. ¿Qué tal? Bienvenidos. Día negro que queda totalmente empañado por los atentados de Bruselas. Es martes 22 de marzo. Les contamos toda la información de Soria y provincia. La Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria pide que el jurado que escoja el cártel de San Juan 2016 esté compuesto íntegramente por profesionales del sector. También se han referido al evento de denuncia 2017 y creen que el ayuntamiento debería haber contado con su asesoramiento a la hora de elegir al diseñador de la efeméride. Llega la Semana Santa y son muchas las familias que aprovechan para hacer turismo y conocer otros lugares. En Soria los más pequeños de la casa podrán conocer la Soria más divertida a través de un plano exclusivo para ellos con dibujos, gincanas y juegos para aprender jugando. En los deportes, entre otras cosas, hablaremos de balonmano. Sigue la buena racha de la aranga que sumó una nueva victoria. Esta vez fue ante Pinto un equipo de la zona media de la tabla al que derrotó por tan solo un gol en un emocionante final. En el mismo escenario, pero unas horas antes, no fueron tan bien las cosas para las chicas del baloncesto Soria femenino. Agrotranso, la agrupación de transportistas sorianos, atraviesa una crisis interna que podría desembocar en el fin de esta organización. Un sector de los socios se muestra muy descontento con la gestión de la actual Junta Directiva, por lo que ha pedido su dimisión inmediata. Transportes de Pedro y Molinero Logística, dos pesos pesados dentro de Agrotranso, alzan la voz en contra de la actual Junta Directiva. Exigen su dimisión y de no producirse amenazan con abandonar esta agrupación y formar otra, desvinculada de FOES, para conseguir que el sector recupere la senda perdida. Como creemos que no esté representado como es debido, pues hemos pedido por escrito a la Junta Directiva actual que dimitan y para intentar encauzar toda esta agrupación que siempre ha funcionado muy bien. Entre estas dos empresas cuentan con el 80% de los empleos del sector de los transportes de Soria, pero desde Agrotranso defienden su postura de no ceder ante estas demandas que establecerían diferencias de trato según el tamaño de los socios. A mí no me gustaría que eso ocurriera, por supuesto, porque yo creo que no es bueno ni para la agrupación ni es bueno para la provincia, pero yo creo que no pasaría nada. Lo que sí es cierto es que tenemos que ser realistas y saber que hay frotas grandes y frotas pequeñas y hay que respetar a todo el mundo. Un conflicto que de seguir en esta dirección podría enquistarse, algo nada favorable para un sector de gran peso económico en la provincia. La estación de autobuses de Soria ha perdido un 21% de usuarios en los últimos cinco años. El Partido Socialista considera que la falta de horarios y de servicios en trayectos básicos son los principales motivos. El transporte interurbano de Soria se resiente y la estación ha perdido viajeros en los últimos años. El motivo no es otro que la falta de servicios y de horarios en las conexiones básicas para Soria según los socialistas. Los horarios que comunican Soria con la capital de la comunidad, con Valladolid, son realmente malos. Por ejemplo, con Segovia no está comunicado de manera directa. Hay que hacer transbordos cuando es una provincia que está limítrofe con la provincia de Soria. Presentaron una proposición no de ley en las Cortes en el mes de octubre que se llevará a debate los próximos días. Instan a la Junta de Castilla y León a que tome cartas en el asunto y asegure unos servicios que le corresponden. En el último lustro, desde el año 2010 al año 2015, la estación de autobuses de Soria ha perdido 126.901 viajeros. Lo que representa un 21% de viajeros menos con respecto a 2010. Sobre las mejoras y la renovación en las instalaciones de la estación, están pendientes de que se lleve a debate otra proposición no de ley que presentaron también en el mes de octubre pero que todavía no ha entrado a valorarse en la comisión correspondiente. Los diseñadores gráficos de Soria piden que el ayuntamiento les tenga más en cuenta. Creen que hubiera sido oportuno que les pidiera asesoramiento para escoger al diseñador de Numancia 2017 y piden más presencia en el jurado de la elección del cartel de San Juan. La Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria pide que el jurado de concurso para escoger el cartel ganador que represente a los sanjuanes esté compuesto íntegramente por profesionales del sector. Pues que sea totalmente profesional como debería de ser un jurado que valora algo pues no entendemos que haya personas que no tengan conocimientos de diseño y que estén valorando las obras de diseño. Hemos varios años ya regulándolo pero siempre meten un representante de las peñas y de las cuadrillas que claro pues no tienen esa formación de diseño que precisa el concurso. Creen que sería lo más adecuado aunque si tienen presencia en la actualidad en el jurado creen que debería ser en su totalidad del gremio. Sobre Numancia 2017 creen que el ayuntamiento les debería haber pedido consejo como profesionales que son a la hora de orientarse en quién podría ser el diseñador para la efeméride. Conocemos un poco mejor el mundillo y quién son los mejores diseñadores, los más punteros, los que están ganando premios y bueno no decimos ni que la elección haya sido buena ni mala simplemente que nos hubiese gustado, que nos hubiesen preguntado. No critican su elección sino que simplemente no se pusieran en contacto con ellos para asesorar. Y llegan días de fiesta, de descanso y también fechas en las que se aprovecha para hacer turismo. La promoción de nuestra ciudad se completa para el periodo de Semana Santa incidiendo en el público infantil para que también puedan conocer Soria de un modo diferente y divertido. Son muchos los turistas que llegan hasta Soria estos días, por eso y para que la familia de completo pueda disfrutar de la escapada y de la ciudad se intenta llegar a todos los públicos y al infantil de un modo original. Es un plano que tiene dos caras, por la cara principal lo que se ofrece es una visión en un formato de niños de lo que es la ciudad con los monumentos culturales, naturales, principales. Se pretende que conozcan a través de este divertido mapa los referentes turísticos de la ciudad y que puedan disfrutar de una gincana que les ayude a conocer los detalles. Son una serie de pruebas muy sencillitas que se pueden hacer acompañados de los padres una vez que visitan 12 enclaves que hemos marcado y contestando algunas sencillas preguntas lo que se hará es que se tiene que formar una palabra que luego al conformar esta palabra vuelven a la oficina de turismo y se les entregará una medalla que es un imán para que puedan tener un recuerdo de la ciudad de Soria. Un completo mapa que además tiene algunas actividades para que no solo se aproveche al máximo su visita sino para que también sea didáctico para los más pequeños de la casa. El Ayuntamiento de Soria refuerza la vigilancia en diferentes zonas de la capital con el fin de controlar a las personas que pasean con sus mascotas para que respeten las normas y mantengan limpia la ciudad. El Ayuntamiento de Soria intensificará la vigilancia de estos días para que las personas que pasean a sus mascotas cumplan las normas trabajan en la educación, la información y como último recurso en la sanción cuando es necesario por incumplir la ordenanza de tenencia de perros. Es obvio, los perros tienen que hacer sus necesidades pero los dueños tienen que ser responsables y hay muchos dueños que lo son de que eso hay que recogerlo. Y se trata de divulgar eso, un poquito de educación, de respetar los espacios, de que si queremos una ciudad limpia pues tenemos que colaborar todos en que así sea. Con motivo de la Semana Santa y dado el parón escolar y la mayor afluencia de visitantes en la ciudad, los agentes de la policía local reforzarán su presencia en los parques y zonas verdes para mejorar la convivencia en los espacios comunes y recordar la prohibición del acceso de perros en las áreas reservadas para niños. Los espacios comunes hay que respetarlos y sobre todo las zonas infantiles donde los niños juegan hay que ser muy escrupuloso con eso. Si tú tienes un perro, otros tienen niños y no se puede ir dejando los excrementos de los perros donde nos pilla bien porque se me ha olvidado la bolsa, porque no me agacho. En estas fechas en las que son muchos los visitantes que llegan a la capital es importante ofrecer entre todos una imagen positiva de la ciudad y refrendar los datos que apuntan, según la propia OCU, a una Soria limpia y cuidada. Izquierda Unida y la agrupación de electores sorianos cuestionan la participación de la Corporación Municipal en los actos de la Semana Santa. Consideran que la sociedad debe avanzar hacia la consolidación de un Estado laico. Se han hecho de rogar, pero finalmente han puesto el grito en el cielo. Consideran que los miembros de la Corporación Municipal deben quedarse fuera de los actos de Semana Santa. Yo creo que no se puede consentir que el alcalde nos mande el saluda en el que se ruega la asistencia a los actos religiosos como el de la procesión del Viernes Santo. Es que casi eso es faltar al respeto, porque él no sabe ni siquiera mis creencias. En el mismo sentido, se manifiestan desde Izquierda Unida. Consideran que la sociedad debe avanzar hacia la consolidación de un Estado laico. Ahora ha tocado esta porque es la que toca, pero son todas, son las misas, San Saturio, todo. Entonces estamos acostumbrados a ver a concejales y concejalas de luto riguroso, mantilla en actos religiosos, generalmente católicos, que no retrotraen a estampas de otra época. Desde el Ayuntamiento quieren dejar constancia que los concejales asisten a los actos invitados por la Junta General de Cofradías. En cuanto a la ornamentación del consistorio, consideran que entra dentro de la normalidad de una festividad declarada de interés turístico regional. De ayer lunes santo, la Cofradía de la Flagelación del Señor fue la protagonista de la jornada. A las 8 de la tarde partió desde la Iglesia del Espino su vía crucis penitencial. La meteorología que él estuvo en vilo durante toda la jornada respetó la primera procesión de esta cofradía. Levan tiempo preparándose. Es la semana más importante del año para muchos de ellos. Les hablamos de los cofrades que forman parte de la Semana Santa Soriana. Tras el comienzo de la Semana de Pasión, ayer lunes le tocó el turno a la Cofradía de la Flagelación del Señor. Su primera procesión es el vía crucis penitencial por el barrio de Calaverón. A mí me encanta por eso, por toda la cantidad de gente. Es como si estuvieras haciendo una misa fuera de lo que es la Iglesia. Y mira, si hay más gente fuera de la Iglesia que cuando estás aquí en la misa. Entonces, no sé, la aceptación que ha tenido el vía crucis y está aquí, es bestial. Mucha preparación y cofrades con experiencia que hacen que todo vaya rodado. A pesar de ello, siempre hay nervios antes de cada procesión. Y yo sigo teniendo el mismo nervio cuando tenía 15 años. Los mismos nervios. A nosotros es, digamos que es como si fuera un ensayo más. Porque es el estrenarnos por aquí y quitarnos un poquito los nervios porque los niños, este año ya vais a ver la cantidad que creo que sacan. Una procesión más íntima que queda en las calles del barrio pero que cada año tiene más seguidores que se acercan a disfrutar de esta procesión de lunes santo. Y hoy martes santo, la atención la centra en la esperada procesión del encuentro que arranca a las 9 de la noche desde los templos a los que pertenecen las cofradías participantes, la oración en el huerto y la de la flagelación del Señor. Nuestra compañera Encarna Muñoz nos da más datos desde la Iglesia del Carmen. Hoy martes santo, todos los orianos esperan la conocida como procesión del encuentro. A las 9 de la noche, dos cofradías inician su recorrido, cada una desde su respectivo templo. La de la oración en el huerto desde aquí donde nos encontramos en la Iglesia del Carmen y la de la flagelación del Señor desde Nuestra Señora del Espino. Las dos se reunirán en la Plaza Mariano Granados y tras el abrazo de los hermanos mayores y varios toques de las bandas de tambores y cornetas se encaminarán en un mismo cortejo para terminar su recorrido en la Concatedral de San Pedro. Allí sus pasos quedarán en custodia hasta la procesión del Viernes Santo donde volverán a las calles de Soria. Nace un nuevo periódico en Soria El Día de Soria Por tan solo dos euros llévate El Día de Soria La revista femenina mía El suplemento magazine y el periódico deportivo AS La oferta editorial más completa del momento Todos los domingos en tu kiosco Recuerda, cada domingo El Día de Soria Tu periódico Hasta finales de abril los sorianos podrán visitar en el Centro de Recepción de Visitantes el fielato de una exposición que entrelaza fotografía y poesía homenajeando la figura de Antonio Machado Una muestra en la que Soria tiende la mano a estas dos artes y actúa como nexo de unión entre ambos Poesía y fotografía se dan la mano desde hoy en el Centro de Recepción de Visitantes del fielato gracias a una exposición de la Asociación Fotográfica MioCid Una muestra con la que el Ayuntamiento ha querido inaugurar este espacio y poder de esta forma contar con un sitio donde los artistas sorianos puedan acercarse al público Es una exposición con la que inauguramos el Centro de Recepción de Visitantes como sabéis hace apenas una semana que se ha abierto ya en el año 2016 y el Centro de Recepción de Visitantes aparte de hacerlo como punto de información turística bueno pues también sirve generalmente a los autores sorianos a los artistas sorianos para servir de centro de exposiciones 33 fotografías con las que sus autores rinden homenaje a la obra de Antonio Machado reinterpretando sus poemas e inspirándose en sus versos para intentar retratar con su particular punto de vista lo que estos evocan Está formada por 33 fotografías realizadas por 17 autores en la cual cada uno ha elegido libremente un poema y lo ha interpretado pues o sea con su técnica o sea tanto hay fotografías en color como en blanco y negro y cada uno ha interpretado como él pues ha sentido la poesía Una exposición que comenzó su andadura en el 2014 coincidiendo con el 75 aniversario de la muerte del poeta y podrá visitarse hasta finales de abril Y continuamos con actos culturales Ayer se celebró el Día Mundial de la Poesía Desde el Ayuntamiento de Soria quisieron rendir un homenaje especial a través de este género a una de las figuras más relevantes de la literatura Rubén Darío estuvo presente a través de sus versos en el patio de columnas del Ayuntamiento de la Capital Rubén Darío fue la figura protagonista ayer en Soria en el Día Mundial de la Poesía Sus versos llegaron hasta el patio de columnas en forma de canciones acompañados por los acordes del grupo Poesía Necesaria Sin duda pues es uno de los valores importantes de la poesía en castellano que conviene recordar de vez en cuando A él también le debe mucho nuestro poeta Antonio Machado y quizá esa sea una razón más para que esta conmemoración tenga un sentido especial este año Un homenaje especial y diferente que hizo llegar la esencia del autor en una ocasión especial del año en el que se cumplió el centenario de su muerte amigo de Antonio Machado y una gran figura que se recordó de este modo Y nosotros queríamos seguir y continuar en esa línea de recuperar para la música para la canción a poetas que de verdad no nos llegan de verdad nos gustan y pues al igual que lo hicimos en su día con Machado o lo hemos hecho con Unamuno con Becker pues ahora lo hacemos con Rubén Darío Un homenaje diferente gracias al grupo Poesía Necesaria cuando la poesía es más necesaria que nunca según Jesús Várez Quizá la poesía hoy es más necesaria que nunca en una situación de verdaderamente crisis de violencia de turbulencias de toda índole lógicamente la poesía sin duda va a ser un gran elemento de ayuda para mucha gente Soria se acerca más a este género en su día mundial con un toque diferente Y Esther Blanco artista soriana residente en Londres desde hace 49 años aprovechó su visita a Soria para inaugurar el viernes la Galería de Arte y a la vez exposición Si Observe y Aprez que permanecerá abierta hasta el próximo 8 de abril la autora fue la encargada de presentar personalmente su obra 40 láminas basadas en la técnica de collage en la que se reflejan los valores más determinantes para ella patriotismo, cultura y fe una muestra que nace con el objetivo de acercar el arte a todos y descubrir un trabajo que permanece en el tiempo a pesar de todo Es poner de manifiesto los valores morales y el arte que hace que algo quede y no solo que quede sino que todo el mundo pueda disfrutarlo Y llegamos ahora al tiempo de deportes La ausencia de varios jugadores titulares marca la actualidad en Numancia que mañana comenzará a preparar el encuentro ante el Nástic de Tarragona El empate de la última jornada hace que el reto de superar a los catalanes sea especialmente difícil por varios motivos Mirando hacia el propio equipo la principal dificultad pasa por cómo estarán los jugadores tras el insuficiente empate ante el Córdoba que ha vuelto a enfriar las aspiraciones de promoción A esto hay que añadir la gran temporada que está realizando el Nástic de Tarragona que a pesar de ser un recién ascendido es un claro candidato al ascenso Ahora marcha tercero a dos puntos del ascenso directo Un equipo que está haciendo una gran temporada allí en su estadio son difíciles de ganar pero bueno ahora hay que intentar preparar la semana lo mejor posible ir allí a Tarragona e intentar volver con los tres puntos que yo creo que sería muy positivo A todo esto hay que añadir las bajas de Munir y Cayens que viajarán con sus elecciones nacionales Marruecos y Perú respectivamente Volverán al equipo Pedraza tras cumplir un partido de sanción y regalón Por contra no podrá estar Jorge Díaz con una lesión muscular que se produjo mientras calentaba en el último encuentro en Los Pajaritos Seguimos con fútbol pero nos vamos ahora a la tercera división jornada incompleta ya que no pudo disputar el encuentro del filial de Numancia debido a la acumulación de agua en la ciudad deportiva Si lo hicieron un examen mayor Marzana en general con balance positivo Lo mejor en esta ocasión lo aportó el equipo del Burgo de Osma que superó por un gol a cero al Villamuriel rival directo por evitar el descenso Estos tres puntos son muy importantes pues Aupa Naruxama ha puesto decimoquinto con seis puntos de ventaja sobre el descenso a regional que marca el filial del Mirandés Este equipo precisamente es el que tenía que haberse enfrentado al Numancia B en la ciudad del fútbol el sábado Ni este encuentro ni los restantes de esa tarde se jugaron entre ellos el del juvenil B Si se disputó al día siguiente el choque de división de honor juvenil entre Numancia y Real Sociedad con triunfo por cero a uno para los visitantes Y volviendo a la tercera división el Almazán empató a un gol en el campo del Burgos Promesas 38 puntos suma el equipo de la Villa en el puesto decimosegundo El filial rojillo tiene 40 a 15 puntos de la promoción aunque eso sí con dos partidos menos Yen Balomano el Aranga sigue demostrando que cada jornada que pasa está mejor nuevo triunfo que se une al de la pasada jornada y alarga así una buena racha sin perder El sábado en el San Andrés se deshizo del Balomano Pinto un equipo situado en la zona media de la clasificación que actualmente suma 24 puntos Los sorianos cobraron ventaja en el primer tramo del encuentro y aunque el rival llegó a equilibrar el marcador las ligeras ventajas siempre fueron para el equipo de Óscar Ollero Esta vez en el tramo final los amarillos supieron temblar los nervios e imponerse por un apurado 31 a 30 Tras este encuentro la aranga es décimo con 19 puntos los mismos que Saga La próxima jornada a disputarse el primer fin de semana de abril el equipo soriano viajará a la cancha del Universidad de León Ademar Será el domingo día 3 desde las 12 del mediodía Y en baloncesto derrota abultada de las chicas del baloncesto soria femenino Madera Pino Soria en el choque disputado el sábado ante el conjunto de la Romareda 43 a 79 fue el marcador final de un choque en el que se evidenció la superioridad técnica y física de las mañas que se unió a las bajas por lesión de varias jugadoras sorianas Fue en la primera fase del partido cuando intentó zafarse de la agobiante presión de un equipo que por otra parte es de los mejores de la primera aragonesa Tras este encuentro las sorianas son terceras por la cola con 22 puntos Romareda es líder con 30 puntos Y una de las imágenes del fin de semana deportivo tuvo que ver con la solidaridad que cuando está vinculada al mundo del deporte suele ser sinónimo de éxito Estamos hablando de la iniciativa que una serie de clubes de la provincia llevan a cabo junto con la junta provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en diversos campos de fútbol y pabellones se instalaron urnas para recaudar fondos que ayuden a la lucha contra el cáncer contra esta enfermedad Aquí vemos la mesa que se instaló en el Polideportivo de San Andrés a la que pudieron aportar dinero los aficionados que se acercaron a ver el balonmano antes del baloncesto y en general todas las citas deportivas que tuvieron lugar en esa instalación Ricardo de la orden y Fuencisla Ramos fueron los ganadores del torneo de golf Paradores 71 inscritos participaron en esta tercera edición después de una intensa jornada Ricardo de la orden y Fuencisla Ramos se alzaron con los premios de esta nueva edición del torneo de golf Paradores un torneo que une a los amantes de este deporte en el mundo del golf los torneos privados bueno algunos hay también de federación y demás son los que marcan un poco el nivel de cada jugador venimos todos con mucho entusiasmo con muchas ganas y somos pues grandes aficionados Los ganadores de Scratch recogían sus premios pero los más de 70 inscritos coincidían en que lo importante es que se siga apostando por este deporte y la gente pues la verdad que en Soria se está portando muy bien sobre todo todas las entidades tanto este como Paradores como otras empresas que nos están ayudando y es lo que queremos que cada día nos ayuden un poquito más porque la situación no solamente en el gol en todos los deportes pues necesita un poquito más de ayuda Tenemos que ayudar a este deporte porque está pasando en algunos momentos y yo creo que la mejor manera es venirse desde Madrid aquí a pasar un buen fin de semana a Soria Una jornada gris complicada debido al estado encharcado del campo que hizo del juego un desafío Y dejamos a un lado la información deportiva y seguimos con más cosas El transporte y los diseñadores gráficos son algunos de los sectores que hoy centran nuestra atención Repasamos a continuación las imágenes más destacadas que nos deja esta jornada del mes de marzo ¡Gracias! ¡Gracias! Y si quieren saber qué tiempo hará esta Semana Santa la primavera o incluso San Juan no se pierdan la siguiente información No es un método científico pero se practica desde tiempo atrás Estamos hablando de las cabañuelas o las temporas Hoy hemos hablado con una persona que sigue esta forma de predicción Se llama Luis Ortega Desde hace ocho años realiza los cálculos de las cabañuelas que se basan principalmente en la luna Él mismo explica de qué se trata Las cabañuelas se hacían observando ciertos días del año y lo que hacían esos días luego trasladado al año siguiente Por ejemplo las cabañuelas del verano que son las que más hace la gente son del 1 al 24 de agosto y unas son las que andan y otras son las que desandan Son más fiables siempre las que desandan Por ejemplo las que andan son del 1 al 12 y las otras serían del 13 al 24 Muchas son las cosas que pueden saberse a través de esta observación y los cálculos consiguientes Y ojo porque muchas veces se cumple Por ejemplo que el invierno iba a ser frío ventoso y lluvioso o que el pasado verano iba a caer una granizada importante Él calculó que en el cubo de la Solana y al final fue en Santa María de Huerta No está mal Pero volviendo al tiempo habla de una primavera lluviosa, fresca y tormentosa justo lo contrario que las previsiones del tiempo al uso Sí coincide con ellas respecto a la Semana Santa Pues ahora tenemos el cierzo que esto vino ayer y esto no dura tres días siempre que viene Y viene muchas veces estará hasta el jueves Así que las procesiones no peligran estos días Puede peligrar la del domingo La del domingo esa sí que puede llover por la mañana En cuanto a la fiesta de San Juan aventura un tiempo caluroso aunque con posibilidad de tormentas en nunes de bailas algo que no suele ser extraño Las cabañulas también puede predecir temas relacionados con el campo Ortega prevé una buena cosecha de cereal y quizá no tan buena de setas La observación sirve incluso para los terremotos Los sucedidos en el mar de Alborán hace bien poco salió en sus predicciones Y ojo porque para mañana mismo prevé uno Lo que ya no puede precisar es en qué parte del planeta Habrá que estar atentos Pues analizamos a continuación la provisión pero la de la Agencia Estatal de Meteorología Llega el Eurocentrin 6.000 euros te esperan por comprar en Soria Centro Centro Comercial Abierto Por cada compra participarás en el sorteo de 6.000 euros para que puedas disfrutar de un día de compras Caja Rural de Soria y Soria Centro Centro Comercial Abierto Te traen el Eurocentrin Una masa de aire frío ha sido la que ha provocado las lluvias de estos días ya se retira hacia el norte de Europa y nos deja a la vista un anticiclón que va a ser el que actúe durante esta semana al menos hasta el jueves mañana el día veremos cómo amanece más claro y durante toda la jornada la ausencia de nubes va a ser la tónica dominante con este panorama estable a las temperaturas aún les cuesta recuperarse los vientos que llegan desde el norte van a impedir que suban los termómetros las máximas de momento se van a quedar en los 8 grados y las mínimas quizás vuelvan a regresar a los registros negativos durante el jueves sigue el buen tiempo pero el viernes se estropeará un poco sobre todo últimas horas la entrada de un nuevo frente quizás nos deje precipitaciones que se podrían extender hasta el lunes cambiarán los vientos empezaremos a notar los del oeste y eso nos permite que las máximas lleguen hasta los 14 grados las mínimas también subirán hasta los 5 las nubes han sido las grandes protagonistas de los últimos días y nos han permitido disfrutar de cielos de diseño sobre los paisajes de nuestra provincia en el pantano de la cuerda del pozo el sol se escondía entre anaranjados para dejar paso a la noche y después de un merecido descanso la jornada de ayer empezaba también con cielos prácticamente cubiertos cielos empedrados que dejaron alguna precipitación a lo largo del día pero llegan los cambios la primavera ha traído vida a nuestros árboles y ya se pueden ver algunas flores como las de este cerezo de almenar que parece que quisiera hacerle sombra al castillo La Plaza Mayor de Agreda acogió este pasado fin de semana a unos visitantes muy especiales estamos hablando de los dos caballos el mítico coche tan popular décadas atrás que ahora es pieza de coleccionista a pesar de su escaso tamaño y de su longevidad el dos caballos es duro como una piedra para demostrarlo un grupo de ellos están dando la vuelta a España comenzaron en la bahía de Cádiz y ayer era el turno para dar el relevo desde Soria a Aragón con ellos con estos dos caballos nos despedimos hoy como siempre agradeciéndoles su compañía y deseándoles que tengan un feliz día un feliz día y deseándoles su compañía y deseándoles su compañía